Ahí estoy yo, Héctor Morishigui, escribiendo mis sueños de niño en un papel que iba a guardar toda mi vida. De niño tenía dos pasiones, los carros y la cocina. Cuando acabé el colegio, la visión empresarial de mi familia me empezó a contagiar. Me subí un camión para ayudar a mis tíos, y luego un avión para ahorrar para mis estudios. Luego de un año de trabajo duro y de horas extras, salí de la fábrica para regresar al Perú y estudiar en Isil. Fui aprendiendo y haciendo, y fundé mi primer restaurante. Fue difícil, eso sí, pero mis aprendizajes en Isil me ayudaron un montón. Me ayudaron tanto que decidí lanzarme una nueva aventura. Eviso, un restaurante con nombre de Dios, el Dios japonés del trabajo duro. Y de eso está hecha mi historia, porque si el nombre lo puso mi abuelo, el negocio lo pusimos todos. Y gracias a mi esfuerzo, y lo que aprendí haciendo en Isil, cumplo mi sueño de chivolo. Bienvenidos, ¿Mesa para Cuantos?